La caseta municipal de Puente Genil se ha convertido en un circuito para el aprendizaje teórico práctico sobre circulación segura. Se trata de una actividad organizada por la Fundación MAFRE en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Visitan las instalaciones el concejal de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, Francisco Morales, el inspector jefe de la Policía Local, Jesús Miguel García, y el representante territorial de la Fundación, Rafael Pilar. Los 10 colegios de Puente Genil y un total de 1.400 alumnos pasarán durante esta semana por las instalaciones. En concreto, un circuito, un aula formativa donde se les enseña la teoría más básica a los alumnos y en una tercera sesión, una técnica de la entidad. Les ha mostrado las señales de tráfico para que se familiaricen con ellas. Esta llamada que ha sido realizada por el Ayuntamiento de Puente Genil y que muy gustosamente la Fundación MAFRE ha vuelto a atender con esta caravana que aborda lo que es la materia de seguridad vial. Con un parque, precisamente, donde no solo se enseña a nuestros menores, a nuestras niñas, a nuestros niños, lo que es educación vial con clases teóricas y con clases prácticas, sino que también, además, como podemos ver a lo largo de la mañana, pues están disfrutando y están divirtiéndose, que también es una buena forma de aprender seguridad vial, de aprender educación vial y, sin lugar a dudas, de poder prevenir lo que son futuros accidentes de tráfico, que ninguno de los que estamos aquí, pues lógicamente no queremos verlo. Igualmente, además de agradecer a la Fundación MAFRE esta llamada que ha realizado, esta petición que ha sido solicitada por el Ayuntamiento y que hoy, a lo largo de esta semana, pues nos van a acompañar en lo que es el recinto ferial en la caseta municipal, pues igualmente tengo que felicitar a la Policía Local por su 150 aniversario y que, con motivo de esta conmemoración de la creación del Cuerpo de la Policía Local en el seno del Ayuntamiento de Puente Genil, pues precisamente es una de las actividades que va a desarrollar nuestra Policía Local. La actividad está enmarcada en las organizadas por el Cuerpo de la Policía Local que celebra este año efemerides, 150 aniversario. El inspector jefe ha explicado que el Cuerpo de Seguridad se fundó en 1869 y que ha cambiado mucho la forma de relacionarse con los ciudadanos. Estamos enmarcando dentro de una serie de actividades que tenemos programadas, a lo largo, se van a realizar a lo largo de todo el año, ya que la Policía Local cumple este 30 de octubre 150 años. El Cuerpo de la Policía Local fue creado en el 1869, cumplimos ahora 150 años y hemos querido empezar precisamente con esta actividad. Creo que refleja claramente lo que ha sido el paso tan grande que han dado las policías y nuestra forma de relacionarnos con la sociedad. Además de esta actividad, pues bueno, el día 30, como bien decía, vamos a realizar un acto ceremonial en el que vamos a darle importancia a este aniversario y a lo largo de todo el año, pues bueno, tenemos previsto hacer una maratón de donación de sangre y otras actividades que iremos desvelando a lo largo de todo. Desde la Fundación MAFRE ha dicho su responsable que educan divirtiéndose. El circuito estará abierto en horario de tarde hasta el próximo viernes. Nosotros es una alegría ser recibidos por los ayuntamientos de esta forma y bueno, pues nos gustaría repetir en otras ocasiones. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que habéis instalado? Pues mira, hemos hecho una instalación de lo que es la parte práctica, la parte que más les gusta a los niños, que es el tema de los carricoches, como yo les llamo, y bueno, la verdad es que es muy sencillo y ahí ellos disfrutan de esa parte más física. Después tenemos el aula formativa, en la que ellos ven las partes más básicas de educación vial para ir aprendiendo de forma despacio, pero continuada, lo que es el tema formativo. Y después las compañeras de la Fundación hacen temas concretos de lo que son señales de tráfico, para que se familiaricen con ellas y en definitiva hacer una jornada lúdica, que los niños disfruten, que como vemos la verdad es que se ríen y lo pasan bien y simplemente pues encauzar a la formación de las personas, que es la intención de todos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!